El día de hoy estamos inaugurando el colector sanitario en esta importante avenida de la ONCE Sur, que tuvo una inversión de 34 millones 198 mil pesos y que se pudo llevar a cabo gracias a los recursos de la CNA, hoy representada por su delegado Germán Sierra, recursos del ayuntamiento de Puebla, de Tony Gally y por supuesto del gobierno del estado. Eso muestra la coordinación y fue una obra compleja por el gran aforo vehicular que aquí se ve día con día, pero también porque era fundamental para poder llevar a cabo el resto del proyecto que tenemos en la ONCE Norte Sur, porque estamos pavimentando toda la avenida con concreto hidráulico, ahí adicionalmente estaremos llevando a cabo la segunda línea de la red urbana de transporte articulado. Pero son muchas obras en un solo proyecto, tal vez como ciudadano vemos el proyecto integral, pero detrás de él está esta coordinación que nos permite llevar a cabo este colector sanitario que era necesario, tener una obra de concreto hidráulico para los carriles no confinados que se hace con recursos del estado y del ayuntamiento y después tener los recursos a través de Fonadín, de Banobras y del gobierno del estado para la construcción de la infraestructura del metrobús y adicionalmente los recursos que ponen los concesionarios para el equipo de ese sistema. Es decir, todo eso que hemos conjuntado nos va a permitir muy pronto tener esta segunda línea de la red urbana de transporte articulado y será en la avenida de mayor aforo en nuestra ciudad capital. Esto lo pongo a manera de ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos, cuando trabajamos al margen de cualquier diferencia ideológica o partidaria para privilegiar los intereses de Puebla y de los poblanos. Amigas y amigos, reiterarles que el trabajo que estamos realizando de manera coordinada no solo es en obras de infraestructura, es en todos los rubros. Acabamos de hacer entrega de 37 cheques a productores por contingencias climatológicas, a veces pensamos en Puebla solamente como una ciudad y nos olvidamos de que también tenemos hombres y mujeres que viven del sector agropecuario en este municipio. Yo celebro que el señor presidente municipal, Tony Galli, haya tomado la determinación de participar en distintos programas de coinversión con el gobierno del Estado, con la federación para apoyar al campo. Les digo que esta obra es muy importante. Muchos años pasaron para que esta ONCE Sur, que es parte del Centro Histórico, siete kilómetros cuadrados que tenemos de Centro Histórico y que además hemos estado pugnando por muchos y muchos años que pueda repoblarse, darle la dignidad que merece. Este colector sanitario de 1.270 metros lineales, más de un kilómetro, tiene gran importancia. El Centro Histórico, igual que las calles de Puebla, han tenido más de 50, 60 años que no habían sido intervenidas. ¿Qué sucede? Que estos colectores sanitarios, que estos colectores pluviales sufren un desgaste. Por eso vemos que se van rompiendo y lo que sucede es que toda esta agua sale a borbotones por las atarjeas en tiempo de lluvia. Esa es la importancia. Y aquí yo agradezco mucho al gobierno federal, porque este es un programa de APASU, al gobierno estatal y agradezco mucho también al secretario de Infraestructura que nos acompañará en un momento más, Cabalán Macari, el trabajo coordinado que venimos realizando los tres órdenes de gobierno. El gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. En esta importante obra de casi 35 millones de pesos, el gobierno municipal puso 4 millones y medio. Con esto, lo que les quiero decir es que la suma de esfuerzos de los órdenes de gobierno es lo que a Puebla le ha dado ese trabajo ordenado y coordinado. Gracias.